Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Quiero en primer lugar enviarle un afectuoso saludo a la comunidad mexicana residencia en Francia, a toda la comunidad internacional y particularmente a la comunidad, al pueblo de Francia, en esta ocasión con motivo del séptimo aniversario de la lamentable desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en la ciudad de Igualdad y Guerrero. Y quiero aprovechar esta oportunidad para refrendar el compromiso del Gobierno de México para avanzar en conocer la verdad y los hechos, qué pasó, dónde están los muchachos, y hacer justicia. Que no quede en la impunidad y que todos los responsables, tanto de la desaparición directa como de la segunda desaparición que representa la mal llamada verdad histórica, todos sean castigados. Hemos mantenido una relación muy estrecha con los padres y madres de los 43 muchachos y hemos impulsado un esfuerzo institucional que no solamente ha involucrado a las distintas instituciones del Gobierno mexicano, sino también ámbitos de cooperación internacional, no solamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino particularmente con la reivindicación y la integración del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Internacionales, que durante los primeros años de esta lamentable tragedia fueron objeto de persecución y se buscó limitar su trabajo. Hoy el GIEI, junto con la Comisión Presidencial por la Verdad en el caso de Ayotzinapa y con la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República para judicializar este caso, hemos venido trabajando de manera muy estrecha, no solamente para ir deslindando las responsabilidades de quienes incurrieron en estos actos ilícitos, sino también para dar satisfacción plena a la demanda de verdad y justicia a los familiares de las víctimas y a toda la sociedad de nuestro país. Se han incrementado el número de detenciones, se han abierto líneas de investigación, hemos tenido no solamente una labor muy intensa de búsqueda en una región muy amplia del Estado de Guerrero, 53 puntos de búsqueda en siete municipios, sino que también hemos tenido lamentablemente resultados positivos con el hallazgo e identificación plena de todos los estudiantes desaparecidos en un lugar conocido como la Barranca de la Carnicería en el municipio de Cocula, en el Estado de Guerrero. Y es un avance importante, no solamente porque se ha venido desmontando la verdad histórica, sino porque esto nos ha ido permitiendo, junto con las declaraciones de nuevos testigos, de personas privadas de la libertad, de personas que participaron en los hechos y un juez les otorgó la libertad porque fueron torturados, o incluso por exfuncionarios y servidores públicos que nos permiten tener líneas de investigación cada vez más consistentes para lograr el objetivo que nos hemos planteado. Yo quiero agradecer a la embajadora de nuestro país en Francia la posibilidad de establecer esta cadena de comunicación y que espero que mantengamos de manera sistemática y continua porque queremos que se conozca con toda precisión qué estamos haciendo. Nosotros no tenemos nada que ocultar, a nadie a quien proteger y por supuesto siempre el derecho a la verdad, a la justicia, la garantía de no repetición y el respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares será la prioridad que nos ha marcado el Presidente de la República y las acciones que por convicción también personal estamos impulsando. Tengan ustedes un buen día y reciban de nueva cuenta nuestro saludo afectuoso.